Altos números de inmigrantes continúan llegando a El Paso en Texas, todos con distintos recursos económicos. Los afortunados viajan en avión, otros en autobuses y los de menos fortuna se quedan durmiendo en las calles en un limbo. Me ha tocado dormir en la calle, me ha tocado que la lluvia me caiga a dormir en la calle, me ha tocado dormir en hoteles, me ha tocado conocer gente distinta que me han ayudado a avanzar en medio del camino. La incertidumbre del futuro por el Título 42 agobia a los inmigrantes que en su desesperación los hace tomar distintas alternativas para cumplir su objetivo de llegar a Estados Unidos. Están cansados de esperar que se levante el Título 42 y están cruzando por lugares remotos, están cruzando por los freeways, por las carreteras de aquí cercanas al muro. Desgraciadamente ha habido personas atropelladas tratando de cruzar y de llegar a entrar a los Estados Unidos. La falta de información respecto al Título 42 hace que algunos migrantes no se entreguen al Departamento de Inmigración. Sí, desgraciadamente pasarían a ser parte de los más de 11 millones de personas que están aquí en los Estados Unidos, en el limbo, sin documentos, esperando una reforma migratoria. El temor de ser deportados o sus países de origen y tener que volver a iniciar su difícil recorrido es el mayor temor que tienen. Lo más difícil, más difícil fue la policía, cómo se aprovecha en México y cómo nos quita reales. A nosotros venimos luchando y venimos buscando una mejor vida, buscando un mejor camino para nuestra familia, para nuestros hijos. Las donaciones de comida, cobijas y ropa de las personas es lo que logra ayudar a todos aquellos migrantes que no pueden ser asistidos por los refugios, que se encuentran a su máxima capacidad. Familias completas de inmigrantes están desamparadas aquí en el centro del paso. La falta de recursos económicos y la documentación es lo que los detiene de que continúen a sus destinos, pero no pierden la fe que su situación mejorará, aun y que en este momento ellos se encuentren en un limbo. Reportando desde El Paso, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo.